¡Bodegas del Tito! ¡Buenísimo! ¿Anda que hay que tener narices para poner aquí... ...las mesas del truque en la vida de Chicharra? A ver cómo ve todo el truque... A ver la jata que llevo... ¡Uf! ¡Ya! ¡Mierda, eh, joder! ¡Quita! A ver... ¡Uy! La manilla, el 6... Ya lo tengo todo. ¡Me envido la falta! ¡Quiero! Pues toma el 7... ...el 6... ...y topa mi, dale! ¡Quiero! ¿Dónde vas? 33 y de mano. Así que mira, 15 malas... ...poyamos ahí 15 buenas... ...y topa mi. No gano ni haciendo trampas.